Comiendas por Navidad se retrasarán en Serpost. Sus trabajadores afrontan una huelga desde hace más de 20 días y tanto ellos como la empresa no alcanzan puntos comunes para llegar a un acuerdo. Según los trabajadores en huelga, la cantidad de paquetes que aún no se envía es gigantesca. Nosotros hemos dejado 700.000 correspondencias acumuladas desde el mes de julio. ¿Eso qué quiere decir? De que hay 700.000 peruanos que están esperando sus correspondencias pero que lamentablemente por la incapacidad de no funcionarios no están recibiendo sus correspondencias. Los trabajadores tomaron estas imágenes para demostrar, según ellos, la inactividad de la empresa. Este es el almacén principal de Serpost. La empresa optó por contratar a 200 personas, jóvenes en su mayoría, con el fin de mitigar el déficit dejado por la huelga. Déficit que aumenta en diciembre. Tiene un impacto, estamos trabajando a un 70%, nuestro interés es llegar a un 100%, estamos en el proceso de incorporar más personas para poder afrontar este servicio. El envío de productos comprados en internet también demorará en llegar a sus dueños. El plazo que tienen las empresas que expenden estos productos para poder entregar a los usuarios en sus domicilios es de más o menos 45 a 60 días. Entonces hay que contemplar que esos plazos que son extensos se están dando y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para entregarlos en ese periodo. Según Friber Quispe, gerente general de Serpost, los trabajadores deberán volver a sus puestos a más tardar este miércoles, pues la huelga ha sido declarada ilegal.